Bienvenidos a Hechos Internacionales. Recibe una calurosa bienvenida de parte de todos los que diariamente trabajamos para traerte la mejor información sobre todo lo que sucede en torno a Venezuela y el mundo. Y justamente hoy te hablaremos de un tema sonadísimo que ha llamado mucho la atención y se refiere al plan que presentó el gobierno de Iván Duque para que en Venezuela se puedan realizar elecciones libres y transparentes. Este plan que todos los venezolanos queremos escuchar curiosamente no plantea que Maduro deje de participar en las elecciones, sin embargo, promete dar resultados justos y veraces. Ya no vamos a esperar más tiempo para contarte el desarrollo de esta interesantísima información porque todos queremos saber sobre este maravilloso plan que promete liberar de la dictadura al pueblo venezolano. Y recuerda compartir esta noticia con tus familiares y amigos para que ellos también conozcan todos los detalles sobre esta importantísima información. Tal y como te lo contamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió este jueves un comunicado en el que propone medidas para realizar unas elecciones libres y transparentes en Venezuela en 2020. En el escrito, Colombia también exhorta a la comunidad internacional a respaldar a la población venezolana en ese proceso. A través de su sitio web, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino hizo público un comunicado en el que propone una ruta para llevar a cabo unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. La sugerencia del gobierno colombiano es que la comunidad internacional respalde a la población venezolana en ese anhelo. Y a continuación mencionan las medidas de lo que sería el plan ideal que, además de enmarcarse la constitución venezolana, se requiere para poner término a la crisis que afecta al país y a su población. Y a la vez hacen la advertencia de que cualquier proceso que se desvíe de esta ruta no puede ser considerado como legítimo o creíble. Escuchemos lo siguiente. Primero, las elecciones deben ser garantizadas y supervisadas por un gobierno de transición con la más amplia aceptación. Segundo, corresponde a unas autoridades electorales independientes conducir y administrar cualquier elección. El proceso electoral tiene que ser impulsado por una nueva comisión nacional electoral, balanceada e independiente, cuyos nuevos integrantes deben ser elegidos por la Asamblea Nacional, como lo ordena la Constitución, tan pronto como sea posible para que cuente con tiempo suficiente para preparar las elecciones. Tercero, para asegurar los principios de justicia y proteger la integridad de la elección y la legitimidad del voto, se requiere la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia reconstituido, justo e independiente. Las elecciones deben estar abiertas a la participación de todos los partidos y candidatos. Se deben eliminar todas las restricciones sobre individuos y partidos políticos y permitir la libre participación de todos en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto incluye otorgar garantías de protección a quienes han abandonado al país temiendo por su seguridad y la liberación de todos los prisioneros políticos y las demás personas que han sido privadas de su libertad de manera arbitraria. Todos los candidatos y partidos, así como el electorado, deben tener acceso libre e ilimitado a los medios de comunicación, fuentes de información independiente, recursos de telecomunicaciones e internet. No debe permitirse que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro dicta el contenido a los medios de comunicación, que deben ser libres e independientes. Debe protegerse el ejercicio de los derechos a la reunión y a la protesta pacífica y la libertad de expresión sin represión ni represalias. No deben existir interrupciones de los servicios esenciales, como el acceso a las telecomunicaciones y al transporte público. Debe asegurarse una observación electoral independiente compuesta por expertos nacionales e internacionales que ejerzan su función sin restricciones ni presiones de cualquier naturaleza. En líneas con estas medidas y para garantizar su implementación real, Colombia insiste en la urgencia del restablecimiento y la protección de todas las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, única autoridad constitucional y legítima de Venezuela, y con el fin de facilitar lo anterior, el gobierno colombiano ha declarado dispuesto a exhortar a las autoridades venezolanas a adherirse a los criterios enunciados en este comunicado, facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos, donde quiera que estén, ejercen sus derechos de participación electoral mediante su voto de manera libre e informada, suministrar el apoyo técnico que sea necesario para facilitar el proceso de registro de votantes, contribuir a un equipo de observadores electorales independientes altamente calificados que pueden comenzar a trabajar con la nueva autoridad electoral en cuanto a sus miembros sean designados por la Asamblea Nacional. Buena propuesta la del gobierno colombiano que sin duda debe ser tomada en cuenta por la oposición para trazar la ruta electoral. Sobre lo que hay que prestar debida atención es en no caer en las ofertas engañosas del régimen. Y es que Maduro, quien por tercer año consecutivo usurpa el poder en Venezuela, solo sabe engañar, y así lo demostró durante su discurso de presentación de su informe de gestión anual, que duró tres horas y en todo tiempo no dio ni un solo dato real. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta si este es un hombre de fiar. Por tercer año consecutivo, el mandatario que usurpa el poder en esta nación presentó su informe de gestión desconociendo a la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Como ocurrió hace 12 meses, realizó su discurso en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente y ante los representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, ambos designados por la Asamblea Nacional Constituyente y las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Para el informe de gestión del año 2019, Maduro aseguró, en cumplimiento del mandato constitucional y en respeto a las instituciones legítimamente constituidas, asistiría a nuestra plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente para presentarle al pueblo venezolano la memoria y cuenta. Con esta afirmación comenzó la estrategia de desinformación del mandatario y aunque el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el presidente o presidenta deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para presentar la memoria y cuenta, 116 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia justificando el supuesto desacato del Parlamento, sirven para que Maduro y sus ministros no cumplan cabalmente con sus obligaciones constitucionales. 3.700.000 compatriotas que han decidido formar parte de la milicia, aseguró Maduro, como la mayoría de sus afirmaciones este dato es imposible de verificar por la ausencia de información oficial. No obstante, si la cifra fuese real implicaría que en Venezuela hay tantos milicianos como empleados de la Administración Pública. Por otra parte, destaca el crecimiento significativo en muy poco tiempo de la estimación de milicianos. En diciembre del año 2018, el régimen de Maduro aseguró que contaban con 1.662.335 milicianos, mientras que para el 13 de noviembre de 2019, la cifra oficial sin ningún soporte verificado fue de 3.295.335 milicianos. Pero Maduro siguió con las mentiras eléctricas e insistió en que los apagones nacionales de varios días que ocurrieron en Venezuela a partir del 7 de marzo de 2019 fueron consecuencias de actividades de saboteo electromagnético a la represa de Guri, localizada en la región de Guayana, en el estado Bolívar. Esta versión no ha podido ser respaldada por el régimen venezolano, que desde hace varios años recurre a la explicación del sabotaje para explicar las continuas fallas en la generación y distribución eléctrica en el país. La única verdad discutible es que Maduro reiteró que el programa para la venta de cajas con alimentos subsidiados era exitoso. Según su versión, cada caja con alimentos subsidiados equivale a 30 dólares. Según los datos oficiales del Ministerio de Alimentación, cada caja CLAP tiene un valor promedio de 14 dólares. No obstante, el periodista de investigación Roberto Deniz, que debió abandonar Venezuela a causa de sus reportajes sobre la corrupción en el plan de alimentos subsidiados, sostiene que aunque los productos que se incluyen en las cajas CLAP cuestan menos de 20 dólares, el gobierno de Nicolás Maduro paga cada claja a los empresarios que las importan a razón de 30 y 39 dólares por cada unidad. Maduro también insistió en que su gobierno aumentó la inversión social en 76% durante el último año, otro dato no verificable porque, con la excusa del desacato de la Asamblea Nacional, el presupuesto de la nación no es público desde el año 2018, momento en que dejó de publicarse el desagregado del presupuesto tal y como lo establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. A partir de 2018, Maduro dejó de argumentar que el salario mínimo en Venezuela es el más alto de la región. No obstante, en su última memoria y cuenta sostuvo que el pueblo venezolano fue protegido con constantes aumentos salariales. En concreto, hace un año el salario mínimo en Venezuela equivalía a unos 6.5 dólares después de tres incrementos en el 2019. El salario mínimo equivale a este momento, en enero de 2020, a unos 2.7 dólares. En este sentido, debe resaltarse que Maduro exhibió como un logro de su gestión que la inflación en 2019 fue mil veces menor que la proyectada desde Washington. Sin embargo, no ofreció información sobre la tasa de inflación calculada por su gobierno y tampoco presentó la meta inflacionaria de su gobierno para 2020. En su discurso, Maduro también insistió en que era un hombre de diálogo y paz y dijo no entender por qué lo llaman dictador cuando él es un hombre humilde. Sí, qué barbaridad. De verdad que este señor se las trae. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda, comenta, comparte y dale like a este video. Activa la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.